Ya se hizo viral en redes, yo creo que usted ya lo vio, es un patín del diablo eléctrico o un scooter, fue captado circulando, por eso Rafael, un capitalino de 50 años, pues se le hizo fácil andar circulando sobre la avenida Morones Prieto, avenida Constitución, y recibió un apercibimiento de parte de la autoridad, porque dicho vehículo no está regulado en el reglamento, mira, ahí va y va a agarrar Morones Prieto y luego se mete por Ayutla. Esas Morones. Sí, Gerardo Gloria Juárez, que es el director de tránsito de Monterrey, exhortó a Rafael, de 50 años, capitalino, a que no utilice estas vías, porque el uso del patín no está permitido y además puede poner en riesgo su vida y la de terceras personas. Además apuntó que en caso de utilizar este medio de transporte debe ser en las banquetas. Como lo hacen aquí en el distrito TEC, pero pues las banquetas son para los peatones. Es que está peligrosísimo. En el distrito TEC las banquetas, hay más banqueta que Vialidal, está muy bien distribuido para peatones, ciclistas y ahora también de patín del diablo. No, que las llantas están demasiado delgaditas, Lee, que en una alcantarilla ahí se atora y se cae, ¿verdad? Y lo pueden atropellar. Pues sí, hay una ciclovía, don Rafael, por el río Santa Catarina, ¿ok? Yo creo que no estaba enterado y agarró y órale, hermano. Lo subieron a las redes sociales y rápido llegó tránsito. ¿Qué hubo? Sí, es que esos vehículos no están matriculados, Lee. Por ende no pueden circular en cualquier avenida como un vehículo particular, una motocicleta. Y aparte que es peligrosísimo, Lee. Imagínese que una caída o algo, Dios no quiera, puede haber una tragedia.